Los medios de comunicación están en constante evolución y el sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis aprovecha las nuevas tecnologías para llevar sus servicios a todo el mundo. Nos encontramos en una era en donde todas las personas están constantemente conectadas a sus celulares, computadoras o tabletas. La forma de escuchar radio, ver televisión y leer noticias ha evolucionado y el sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis lo sabe muy bien, por esto lleva todos sus servicios de manera online. Es una gran noticia para todos ustedes, para todos los asociados del sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis. La empresa, la empresa de ustedes, la empresa de todos los tamecinos viene haciendo esfuerzos cada día por conseguir más y mejores servicios para ustedes. En esta ocasión hemos contratado una nueva plataforma, una plataforma que se paga anualmente y que contiene una IP, una IP dedicada para nosotros transmitir toda la información, todos nuestros medios de comunicación. Este servicio va dirigido especialmente a esos tamecinos residentes en otras ciudades y países que de manera online podrán enterarse y ver lo que sucede en la tierra del siempre volver. Hemos tenido un buen reporte de sintonía de diferentes países, de otros pueblos, municipios hasta donde no alcanza entonces a llegar nuestra frecuencia. Países como España, México, Ecuador, Venezuela, Perú, también entonces de otros municipios del oriente antioqueño, desde Medellín, Bogotá, Cali, Neiva y pues estamos muy contentos porque es una forma de llegar con la emisora de los tamecinos a otros lugares y a otros paisanos, a otros tamecinos que están fuera del municipio de Támesis. Yo les quiero hacer una invitación a ustedes muy respetuosa y muy cariñosa es para que como asociados del sistema disfrutemos estas nuevas cosas y nuevos productos y servicios que tenemos para ustedes y sobre todo para que inviten a sus familiares, a sus conocidos, a sus amigos que viven en otros departamentos de Colombia y que viven en otros países del mundo para que puedan disfrutar de todos nuestros medios de comunicación. Recuerden ustedes, somos el único medio comunitario, sistema comunitario en todo el país que contamos con todos los medios de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, medios digitales, de servicio de internet al servicio de todos. Disfrútenlo e inviten a todos para que disfruten también de estos nuevos productos y servicios. Todos los tamecinos residentes y no residentes podrán disfrutar de los servicios del sistema comunitario de medios de comunicación de Támesis a través de nuestro portal de internet www.tamesistv.com, colombia.com y la aplicación para dispositivos móviles Tuning Radio. De igual manera podrán ver todos los programas de nuestro canal comunitario en nuestra cuenta de YouTube Támesis TV.